Pero debería sorprendernos que Jesús es el nombre más conocido ahora déjeme decirle algo y esto va a ser la gran diferencia cuando yo sé, yo sé que por alguna razón no apreciamos las verdades que Dios nos revela Pensamos todos creen más o menos igual entonces ya sea que usemos el nombre de Jesús o digas Dios tal vez no es tan importante si usted lee su Biblia usted nunca diría algo así porque el nombre de Dios es supremamente importante Pero el ángel les dijo no temáis porque aquí os doy nuevas de gran gozo que será para todo el pueblo que os ha nacido hoy en la ciudad de David un salvador que es Cristo el Señor Cómo es que se anuncia un nuevo salvador si Dios dijo no conocerás otro salvador Es más cómo es que Mateo reporta que vienen unos magos del oriente y dicen dónde está el rey de los judíos que ha nacido porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle No tendrás dioses ajenos delante de mí no te inclinarás ni les honrarás dijo Dios pero aquí hay algunos que vienen buscando al rey de los judíos y al entrar en la casa Vieron al niño con su madre María y postrándose lo adoraron y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes oro incienso y mirra que está sucediendo Nuestros amigos judíos dirían que los cristianos se han apartado del camino verdadero en vez de adorar al Dios eterno están adorando a un hombre Eso es blasfemia es herejía y por eso Dios no acepta el cristianismo yo digo amigo judío quédese conectado va a recibir revelación Pero este bebé es adorado pero a través de la escritura cuando la gente quiere adorar a un simple hombre él ese hombre no va a aceptar esa adoración Nos dice Hechos capítulo 10 que Cornelio un hombre piadoso cuando Pedro entró salió Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies adoró Un ángel se había aparecido a este hombre Cornelio y le dijo ve a traer a Pedro entonces no sé cuál era su pensamiento sea quien sea este Pedro es alguien demasiado importante Se postra ante él y le adora más Pedro le levantó diciendo levántate pues yo mismo también soy hombre No adoras a hombres el apóstol Juan en el libro de Apocalipsis recibe grandes revelaciones de un ángel Y nos dice la escritura en el capítulo 22 yo Juan soy el que oyó y vio estas cosas y después que las hube oído y visto me postré para adorar a los pies del ángel Que me mostraba estas cosas fue tan gloriosa la revelación que está anonadado y me voy a postrar quien sabe quién es este ángel Pero el ángel me dijo dice mira no lo hagas porque yo soy consiervo tuyo de tus hermanos los profetas y de los que guardan las palabras de este libro Y note esa instrucción adora a Dios Los hombres piadosos dicen no me adores los ángeles dicen no me adores pero hermano hubo alguien que en esta vida Aleluya dice que oyó Jesús que le habían expulsado al hombre que sanó que estaba ciego y lo sanó y hallándole le dijo crees tú en el hijo de Dios Y respondió él y dijo quién es Señor para que crea en él le dijo Jesús pues le has visto y el que habla contigo él es y él dijo creo Señor y le adoró Y Jesús no lo corrigió Jesús no lo levantó Jesús no le dijo hey no me adores a mí adora a Dios no no Jesús aceptó esa adoración Ves tras ves tras ves a través de los evangelios amén hay gente que está adorando a este Jesús es más cuando llega a la ciudad de los gadarenos A un endemoniado viene y se postra ante él Jesús has venido a atormentarnos antes de tiempo Quién es este hombre que tiene potestad sobre los demonios mismos y caen postrados ante él Quién es este hombre que sana al ciego y ese ciego que ya puede ver viene y se postra ante él y le adora Quién es este hombre que cuando sana 10 leprosos viene uno corriendo un samaritano y comienza a dar gloria a Dios delante de este hombre llamado Jesús Quién es este hombre que camina sobre las aguas que despierta una niña muerta como si hubiera estado simplemente tomando una siesta Quién es este Jesucristo Por qué tal exaltación Por tanto mi pueblo sabrá mi nombre por esta causa en aquel día porque yo mismo que hablo estaré presente Y todo judío dice pero conocemos su nombre su nombre en hebreo se deletrea Yod, He, Vav, He, Y, H, W, H Sabemos ese es el nombre de nuestro Dios pero ahí está la clave Escúcheme ahí está la clave póngame atención no se me desconecte Porque en el nombre de nuestro Dios porque en el nombre de Dios del Antiguo Testamento está la clave de su identidad en el Nuevo Testamento Yod, He, Vav, He Así se escribe en el moderno hebreo Pero en el hebreo antiguo conocido como el protosinaítico Eran como pictogramas Es decir cada símbolo cada una de esas letras representaba cosas Yod, He, Vav, He Entonces un pictograma es usted ha visto tal vez los jeroglíficos de los egipcios Donde tienen unas rayitas así onduladas y eso quiere decir agua Que son como las ondas del mar Y tienen una cabeza de un buey Llega a ser la letra Aleph pero para ellos o eso es buey Entonces tiene la Yod que parece como una mano Y ese es el significado que ellos entendían La He significa mirad Vav es un clavo o una estaca Mirad Entonces cuando dice Yod, He, Vav, He y lo mira escrito en ese hebreo antiguo Que posiblemente Moisés utilizó cuando escribió el Shema Dice Su mano Mirad El clavo Mirad Y cuando mires su mano Y mires el clavo Tú sabes que ese es el Dios De Israel Yod, He, Vav, He Su mano Mirad El clavo Mirad Con razón cuando crucificaron al maestro Los romanos tenían la costumbre de poner la causa de la crucifixión Escrita encima de la persona Si era un asesino el letrero encima del crucificado diría asesino Si era un rebelde en contra de Roma Eso es lo que ponían Si era sedición eso es lo que ponían Cualquier crucificado tenía que llevar su causa Para que todo el mundo pueda ver la vergüenza de esos hombres que eran crucificados desnudos Y la gran ofensa que habían cometido en contra del gran imperio romano Asesino, ladrón, sedicioso Pero cuando crucificaron al maestro Dice escribió también Pilato un título Que puso sobre la cruz El cual decía Jesús Nazareno Rey de los judíos Que clase de causa es esta No fue homicida No fue ladrón Murió porque fue acusado de ser el rey de los judíos Todos morían por algo que habían hecho Todos morían por un pecado contra el imperio romano Un solo hombre murió por causa de su identidad Él era el rey de los judíos Y muchos de los judíos leyeron este título Porque es importante eso que había gente de todas las naciones Viviendo en Palestina en ese tiempo Roma se encargó de eso Pero muchos de los judíos leyeron ese título Porque el lugar donde Jesús fue crucificado Estaba cerca de la ciudad Y el título estaba escrito en hebreo En griego y en latín Entonces un título sobre la cruz En hebreo Yeshua Hanotzeri Bumelech Hayehudim En griego Y en latín Jesús Nazarenus Rex Yudaiorum Usted ha visto Especialmente mis amigos católicos Yo fui católico El Inri sobre la cruz En las capillas Hay una cruz Hay una estatua de Jesús Y arriba Inri 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 porque lo sacan del latín Pero esto es lo que decía En hebreo Yeshua Hanotzeri Bumelech Hayehudim Jesús el Nazareno y Rey De los judíos Pero hay algo que los judíos Hacen constantemente Agarran frases completas Y le sacan la primera letra De cada palabra Y forman otra palabra Los más grandes rabinos De la historia Son conocidos Por esas Ese tipo de siglas Simplemente Entonces que hacen Agarran la Yod Agarran la primera letra He Vav He Cuando los judíos Miraron ese letrero Inmediatamente Es costumbre de ellos Sacaron la primera letra De cada palabra Yeshua Hanotzeri Bumelech Hayehudim Yeshua Hanotzeri Bumelech Hayehudim Y poco a poco La revelación les llegaba Yeshua Hanotzeri Bumelech Hayehudim Yeshua Hanotzeri Bumelech Hayehudim Y H W H Los judíos que estaban mirando De lejos Su causa escrita sobre la cruz Lo único que miraron es Y H W H Lo crucificaron Porque él lleva el nombre sagrado Lo crucificaron Porque su identidad es Yahweh de los ejércitos Es el Dios de los judíos Es el Dios del Shema ¿Cómo es esto? Yehudim Hey Bab Hey ¿Cómo vamos a conocerte Señor? Tu pueblo sabrá tu nombre ¿Cómo vamos a reconocer? Mirad su mano Mirad El clavo Con razón Después de su resurrección Tomás no lo había visto Todavía resucitado Pero él dijo No puedo creer Que él ha resucitado Si no hubiere las marcas De los clavos Y nos dice en Juan capítulo 20 Que ocho días después Estaban otra vez Sus discípulos dentro Y con ellos Tomás Llegó Jesús Estando las puertas cerradas Y se puso en medio Y les dijo Paz a vosotros Luego dijo a Tomás Pon aquí tu dedo Mira mis manos Mira mis manos Mira mis manos Y acerca tu mano Métela en mi costado Y no seas incrédulo Si no creyente Entonces mi hermano Cuando miró sus manos Y miró la señal De los clavos Entonces respondió Y le dijo Señor mío Y Dios mío Mi Adonai Mi Elohim Alguien debería darle Un aplauso al Señor Alguien debería ponerse De pie Y decir Jesús Señor mío Y Dios mío Come on Esto es revelación Esto es revelación En el nombre de Dios Del Antiguo Testamento Se encuentra La identidad De tu Señor Y de tu Dios No es una equivocación No es una equivocación Y carabaza Chabaja ya Oh aleluya 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 Alguien diga Jesús Alguien grite Jesús Puede tomar su asiento Aleluya 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 Mas yo soy Yahweh Tu Dios Desde la tierra de Egipto No conocerás pues Otro Dios Fuera de mí Ni otro Salvador Si no a mí Pero Pablo dice Que estamos Aguardando La esperanza Bienaventurada Y la manifestación Gloriosa De nuestro Gran Dios Y Salvador Jesucristo Yahweh Es Jesús Que ha venido Para morir Por nosotros En la cruz Nos dijo No conocerás Otro Dios Pero tenemos Un gran Dios Nos dijo No conocerás Otro Salvador Pero tenemos Un gran Salvador Porque Yahweh De los ejércitos Jehová De los ejércitos Es Jesucristo Mismo mi hermano Amigo testigo De Jehová Por eso Doblamos rodillas Ante el nombre De Jesús Y no solo nosotros Porque va a llegar El día Cuando desde los cielos Y hasta lo profundo De la tierra Toda rodilla Se doblará Y toda lengua Confesará Que Jesucristo Es el Señor Para gloria De Dios Padre Trenos ¿Qué pasa? No